Hola, yo soy Folly y en este video te enseñaré cómo le hice para reparar y darle un nuevo look a mis lentes. Si eres un 4 ojos como yo y además gamer, este video te va a ser de mucha utilidad, en especial si se te han roto los lentes como a mí. Yo estoy harto de estas cosas, ya que es la segunda vez que se me rompen. No vuelvo a comprar armazones de dudosa procedencia, porque suelen salir muy malos. Ya me había tocado tener que llevarlos a garantía en una ocasión y fue todo un lío. Entonces, esta vez que se volvieron a romper, dije hasta aquí. Tengo que solucionarlo por mí mismo. Estamos todo el tiempo encerrados en casa y durante el proceso se me ocurrió pintarlos y darles un nuevo look similar a los Joy-Con de la Nintendo Switch. Y aquí te quiero contar una pequeña historia. En una ocasión fui a comprar un nuevo colchón y la persona que atendía me dijo que las cosas en las que debemos invertir más son aquellas que usamos la mayor parte del tiempo. Gran parte de nuestra vida la pasamos dormidos, así que vale la pena invertir en un buen colchón. Lo mismo aplica para unos buenos tenis, una buena silla, y ahí fue donde dije, también aplica para los malditos lentes. Pero como estas cosas no suelen ser baratas, decidí que mientras ahorraba para unos nuevos, iba a reparar estos y darles una segunda vida. Así que comenzamos con el tutorial. Los usuarios de gafas sabemos perfectamente que estas partes de los lentes terminan llenas de grasa al final del día, así que vamos a empezar limpiándolos con una servilleta. Ahora, no es necesario que compres el mismo kit de herramientas que yo, siempre y cuando consigas una de estas puntas planas pequeñas que son las que nos van a servir para desarmar casi todo tipo de lentes. Vamos a comenzar quitando las plaquetas nasales, y para esto necesitamos mucha precisión y paciencia, ya que como son tan pequeños los tornillos cuesta algo de trabajo sacarlos. Y como no hay nadie que nos diga, hey lava tus plaquetas nasales, estas son unas piezas que nadie limpia jamás, pero como ven acumulan bastante suciedad y es muy desagradable. Aquí podemos ver la otra plaqueta, que por el tiempo que tienen ya van adquiriendo un color medio amarillento, pero no se preocupen, ya que con nuestro amigo el alcohol isopropílico vamos a poder deshacernos de toda esa mugre color verde. Vamos dándole también su respectiva limpiada a las plaquetas hasta deshacernos de todos los rastros de guacamole. Miren nada más la diferencia entre una limpia y una que no se ha limpiado en más de un año. Pero una vez limpiados, hasta recuperan un poquito de ese aspecto cristalino que tenían. Ahora, para pegar la pieza que se ha roto, voy a utilizar un super pegamento, pero como no quiero manchar el cristal de los lentes, voy a retirarlo primero. En el caso de este armazón, también se retira utilizando la punta plana y precisión de cirujano que yo sé que todos ustedes tienen. Una vez que retiramos este tornillo, el aro deja de hacer presión y podemos liberar las lentes. Aquí podemos ver cómo es que queda liberado. Y ahora podemos aprovechar para pasar un hisopo con un poquito de alcohol isopropílico para limpiar toda la zona del aro que ahora está expuesta. Una manera de hacer que nuestro pegamento funcione mejor es limpiar también la zona en donde vamos a aplicarlo. Y es recomendable limpiar también alrededor de toda la lente. Para pegar la pieza rota, yo voy a utilizar este pegamento de la marca Cola Loca, que si no está disponible en tu país, puedes utilizar cualquier otra marca similar siempre que tenga la característica de ser súper resistente y de secado rápido. Este me costó poco más de un dólar y en mi experiencia funciona bastante bien. Algo que me gustó de esta presentación del pegamento es que cuenta con un aplicador de precisión para que podamos pegar zonas más pequeñas. Y en este caso va a ser tan simple con aplicar pegamento en toda la zona que se ha despegado e inmediatamente hacer presión con las dos manos, ya que este pegamento seca súper rápido. Ahora que ya hemos reparado el armazón, vamos a tunear nuestros lentes. El sistema de pliegue de las varillas está sujeto únicamente por un tornillo, pero en este caso sí recomiendo utilizar el destornillador, ya que estos tornillos suelen estar un poco más apretados. Les muestro cómo es que se libera para que tengan la referencia al momento de armarlos de nuevo. Aquí aprovecho para limpiar también las zonas de difícil acceso donde suele atorarse la mugre. Y como la mayoría de las varillas de estos lentes suelen tener un acabado brillante, ese terminado suele ser conflictivo al momento de pintarlos y podría caerse la pintura, así que tuve que lijarlas con esta lija del número 600 para matar un poco ese brillo y que la pintura agarre mejor. Tómate todo el tiempo que necesites, pero sí será necesario que quede bien lijada toda la parte del plástico para que la aplicación de pintura dure más tiempo. Como ven, ya hemos matado todo el brillo y vamos a aislar las partes que no queremos que se pinten, como este de aquí que es de metal. Simplemente la cubrimos con un pedazo de cinta y a su vez el pedazo de cinta nos va a servir para colgar las varillas en el aire y poder dar las manos de pintura más rápido. Repetimos el mismo proceso con la otra varilla y como cada varilla va a estar pintada de un color diferente tal como los Joy-Cons de la Nintendo Switch, yo tuve que marcar la inicial de cada color para no equivocarme. No se vayan a reír, pero lo siguiente que hice fue instalar una cuerda floja utilizando la cinta para suspender las piezas y así poder dar las manos de pintura a toda la zona de la pieza. Esta varilla corresponde al Joy-Con azul y la voy a pintar con esta pintura acrílica en aerosol agitándola muy bien durante un minuto antes de aplicar. Y aquí estoy yo cometiendo los errores para que tú no los vayas a cometer, ya que antes de empezar a aplicar la pintura del color, es recomendable primero aplicar una capa de primer, así lo pueden pedir en las tiendas de pintura, ya que tiene la característica de adherirse mejor a la superficie y hacer que la capa de color también se adhiera mejor. Este que está de color claro que estoy agregando justo ahora, que una vez agregado el primer ya podemos agregar el color. La recomendación es hacer aplicaciones a unos 30 centímetros de distancia sin derramar mucha pintura y procurando cubrir muy bien todas las partes. Hay que estar viendo muy bien la varilla para que no vayamos a usar demasiada pintura. Después de la primera capa la recomendación es esperar unos 30 minutos a que seque. Pasado ese tiempo aplicamos una segunda capa de pintura y volvemos a esperar. Al final damos una última capa, pero esta vez con un acrílico transparente para darle protección contra la humedad. Este paso es muy importante ya que como las piezas van a estar haciendo contacto con nuestra piel, es indispensable para que dure más la pintura. Ahora mientras espero los 30 minutos a que seque el acrílico transparente, comienzo a pintar la otra varilla. Ahora ya saben, primero aplicamos el primer, esperamos 30 minutos y empezamos a pintar nuestra varilla inspirada en el Joy-Con rojo. Creo que este video debería llamarse cómo descubrir la paciencia, ya que al ser dos piezas y de diferente color requiere muchas manos de pintura. Pero si eres como yo, que disfruto de pintar, esto no será un problema. Ahora que ya las dos varillas tienen su aplicación de color, las coloco juntas para una última aplicación de acrílico transparente. Mira nada más, qué buena técnica. Ahora, después de dejar secando su respectiva media hora, pasamos a armar todo de nuevo. Así que lo primero que vamos a hacer es recolocar nuestras lentes y para que no se vayan a zafar, volvemos a hacer presión con su respectivo tornillo. Tras poner las lentes, recolocamos las almohadillas y créanme, les recomiendo muchísimo que hagan esto en un espacio controlado y bien iluminado para que no se les vayan a perder esos tornillos porque son muy pequeños. Ahora que ya están secas las varillas, solo tenemos que retirar la cinta. Aquí pueden ver qué tal han quedado antes de ponerlas. Si quedan rastros de pegamento, podemos retirarlo fácil con un poquito de alcohol isopropílico. Y para volver a poner los tornillos del sistema de pliegue, las varillas deben estar en posición de cerrado tal como se ve en pantalla. Es la única manera en que el tornillo puede volver a entrar. Si les cuesta un poco insertar el tornillo, pueden utilizar unas pinzas como yo para jalar un poco el orificio en donde entra. Y esto me ayudó bastante a poderlo lograr. Aquí se ve lo bien que ha quedado la varilla roja ya una vez instalada. Y no sé ustedes, pero a mí me parece increíble este diseño. Vean qué bien luce también el color azul. Después de todo este proceso, posiblemente las lentes estén llenas de huellas digitales. Así que simplemente tomamos un poco de solución para limpiar lentes y las limpiamos muy bien con un paño suave. Yo soy de esos obsesivos que tiene que dejar bien limpios esos lentes, ya que si no los limpias bien, está demostrado que no puedes percibir bien el 4K. Y si de plano están muy sucios, incluso puedes llegar a ver en 720. Así que es importante tener bien limpios esos lentes. Y por último, habrá quien te tache de ridículo por hacer las cosas diferente o por animarte a intentar algo nuevo. Yo simplemente les digo que estos lentes se ven geniales y que posiblemente sean únicos en el mundo. Ahora tenemos nuestros lentes de Nintendo Switch. Por la izquierda azul y por la derecha rojo. Así que no sé qué les parezca esta idea. ¿Se animarían a darle un toque único a sus lentes? Espero que te haya gustado este video y te haya sido de utilidad. Si fue así, te invito a suscribirte para que no te pierdas más videos como este. También puedes compartir tus propias creaciones sobre videojuegos en nuestro grupo de Facebook por medio del link de la descripción. Yo soy Folly y nos vemos en el próximo video.